En la antigua Grecia, los bosques y montañas albergaban criaturas fascinantes conocidas como sátiros. Estos seres míticos, mitad hombre y mitad bestia, encarnaban la esencia salvaje de la naturaleza. Su apariencia era inconfundible, cuerpos robustos y musculosos, cubiertos de pelaje irsuto, cuernos que brotaban de sus frentes, orejas puntiagudas y, en muchos casos, patas de cabra. Sus rostros lujuriosos y sonrisas burlonas reflejaban su naturaleza lúbrica y desenfrenada. El origen de los sátiros se remonta a los albores de la mitología griega. Según algunas leyendas, nacieron de la unión entre dioses y ninfas, heredando así características tanto divinas como terrenales. Una historia popular narraba que los primeros sátiros surgieron del amor entre la ninfa Eko y Pan, el dios de los pastores y rebaños. Se decía que Pan, con su flauta encantadora, había seducido a Eko con melodías que resonaban por valles y montañas. De esta unión nacieron criaturas que heredaron la voz melodiosa de su madre y la forma vigorosa y salvaje de su padre. A medida que los sátiros crecían, su naturaleza dual se hacía más evidente. Sus cuerpos ágiles les permitían correr por los senderos del bosque con una destreza envidiable, mientras que sus rasgos humanos les otorgaban una inteligencia y curiosidad innatas. Herencia del dios Hermes. Esta combinación los convertía en seres únicos, capaces de apreciar tanto los placeres del mundo como los misterios de la naturaleza. Dioniso, el dios del vino y el éxtasis, se convirtió en el mentor natural de los sátiros. Bajo su tutela, estos seres aprendieron el arte de la vinicultura y se transformaron en los compañeros inseparables de las fiestas dionisíacas. Con flautas y tambores, danzaban en las procesiones, invitando a todos a unirse a su celebración de la vida. Sus risas contagiosas y sus bailes frenéticos encarnaban el espíritu de la libertad y el abandono de las restricciones sociales. La unión entre Dioniso y los sátiros parecía estar escrita en las estrellas. El dios del vino reconoció en ellos la misma pasión por la vida y el mismo deseo de liberarse de las ataduras que él mismo predicaba. En los festivales en honor a Dioniso, los sátiros eran los primeros en formar un círculo alrededor de las hogueras, agitando sus pieles de cabra y haciendo sonar sus címbalos. Sus cuerpos se movían al ritmo de la música, expresando la alegría salvaje que habitaba en lo más profundo de sus corazones. Los sátiros eran verdaderos maestros de la música. Sus dedos ágiles arrancaban melodías de las liras que parecían brotar de la tierra misma, mientras que sus labios soplaban en las flautas con una habilidad que parecía innata. Su música tenía el poder de conmover incluso a las criaturas más tímidas del bosque. Los faunos, normalmente reservados, se veían arrastrados por la energía contagiosa de los sátiros, abandonando su timidez para unirse a la danza. Aunque eran criaturas alegres y amantes de la diversión, los sátiros también tenían un lado más oscuro y lujurioso. Con frecuencia perseguían a las hermosas ninfas, intentando seducirlas con sus encantos rústicos. Estas persecuciones se convertían en emocionantes carreras a través de los bosques y arroyos, donde las ninfas esquivaban los avances de los sátiros con astucia y gracia. Entre los sátiros más famosos se encontraba Marcias, reconocido por su increíble habilidad con la flauta de caña. Su talento era tan extraordinario que se atrevió a desafiar al mismísimo Apolo, dios de la música y la poesía. La competencia tuvo lugar en el bosque, ante una multitud de criaturas del bosque expectantes. Marcias tocó con maestría, reproduciendo los sonidos del viento entre los árboles y el murmullo de los arroyos. Sin embargo, Apolo, incapaz de aceptar que un simple sátiro pudiera igualar su talento divino, acusó a Marcias de hacer trampa y lo castigó de forma brutal, dejando una marca persistente en la memoria de todos los sátiros. Otro sátiro notable fue Príapo, hijo de Dioniso y Afrodita. Heredó una lujuria desmedida que lo convertía en un peligro constante para las ninfas del bosque. Su fama de seductor incansable se extendió por todos los rincones de la naturaleza, sembrando el temor entre las ninfas más tímidas. Con el tiempo, Príapo se convirtió en un símbolo de la fertilidad, y los campesinos comenzaron a erigir estatuas con su imagen para proteger sus cosechas y rebaños de ladrones y plagas. La sabiduría de los sátiros iba más allá de la música y la celebración. Poseían un conocimiento profundo de las hierbas y plantas curativas que crecían en el bosque. Con manos expertas, preparaban ungüentos y pociones para sanar heridas, aliviar dolores y combatir enfermedades. Este conocimiento los convertía en figuras respetadas entre las criaturas del bosque, quienes acudían a ellos en busca de consejo y remedios para sus males. A pesar de su reputación de seres ruidosos y desenfrenados, los sátiros también sabían apreciar los momentos de tranquilidad y reflexión. En ocasiones se les podía encontrar sentados en silencio junto a un arroyo cristalino, escuchando el suave murmullo del agua y dejando que la paz del bosque los envolviera. En esos momentos de quietud parecían conectarse con la esencia misma de la naturaleza, absorbiendo una sabiduría antigua que fluía a través de ellos como un manantial inagotable. Los sátiros jugaban un papel importante en muchos mitos y leyendas griegas. Se decía que habían ayudado a criar al joven Dioniso, protegiéndolo de la ira de Hera. También se les atribuía el descubrimiento de las propiedades curativas de muchas plantas y hierbas, conocimiento que compartían con los humanos a través de sus oráculos en los bosques. En algunas historias, los sátiros aparecían como protectores de los viajeros perdidos en el bosque, guiándolos hacia la seguridad con su música. Sin embargo, en otros relatos se les retrataba como criaturas traviesas, que disfrutaban confundiendo a los mortales con ilusiones y trucos. La relación de los sátiros con las ninfas era compleja y a menudo tumultuosa. Mientras que algunas ninfas huían de sus avances, otras se sentían atraídas por su vitalidad y pasión. De estas uniones nacían a veces criaturas híbridas, que heredaban características tanto de los sátiros como de las ninfas. Los sátiros también eran conocidos por su resistencia al vino y su capacidad para beber en grandes cantidades sin sucumbir a la embriaguez. Se decía que podían beber durante días enteros sin perder el conocimiento, una habilidad que les granjeaba la admiración de Dioniso y sus seguidores. En algunas regiones de Grecia, los sátiros eran venerados como espíritus de la fertilidad. Los agricultores y pastores les ofrecían sacrificios para asegurar buenas cosechas y la prosperidad de sus rebaños. Se creía que la presencia de un sátiro en un campo o un viñedo garantizaba una abundante producción. Los sátiros también desempeñaban un papel importante en los ritos de iniciación de algunas sociedades secretas griegas. Se decía que aquellos que buscaban sabiduría oculta debían pasar una noche en el bosque, donde los sátiros les revelaban secretos antiguos y conocimientos místicos. En la mitología, los sátiros a menudo se enfrentaban a monstruos y criaturas malignas que amenazaban la paz del bosque. Armados con sus tirsos, bastones envueltos en hiedra y coronados con una piña, luchaban contra bestias salvajes y seres sobrenaturales, protegiendo a las ninfas y a los mortales que se aventuraban en sus dominios. La relación de los sátiros con los dioses olímpicos era variada. Mientras que Dioniso los amaba y protegía, otros dioses los veían con desdén o los utilizaban para sus propios fines. Zeus, por ejemplo, a veces empleaba a los sátiros como mensajeros o espías, aprovechando su habilidad para moverse sin ser detectados por el bosque. Se creía que los sátiros poseían el don de la profecía, especialmente cuando estaban bajo la influencia del vino. En estado de embriaguez, se decía que podían predecir el futuro y ofrecer consejos sabios, aunque a menudo envueltos en acertijos y metáforas que requerían interpretación. Los sátiros también eran conocidos por su extraordinaria longevidad. Aunque no eran inmortales como los dioses, se decía que podían vivir durante siglos, acumulando sabiduría y experiencias que compartían con las generaciones más jóvenes de su especie. En algunas leyendas, los sátiros aparecían como guardianes de tesoros ocultos en el bosque. Estos tesoros podían ser objetos mágicos, conocimientos secretos o riquezas materiales. Los mortales valientes o afortunados que lograban ganarse el favor de un sátiro, podían ser guiados hacia estos tesoros escondidos. La risa de los sátiros se consideraba mágica y contagiosa. Se decía que podía curar enfermedades, levantar maldiciones y ahuyentar la melancolía. En tiempos de tristeza o dificultad, los griegos a veces buscaban a los sátiros en el bosque, esperando que su risa alegre pudiera aliviar sus penas. Los sátiros eran maestros en el arte de la metamorfosis, capaces de cambiar su apariencia para confundir o engañar. Podían mezclarse con los árboles, transformarse en animales del bosque o incluso adoptar la forma de hermosos jóvenes para seducir a las ninfas más esquivas. En algunas tradiciones, se creía que los sátiros podían controlar el clima del bosque. Su música y danzas podían invocar la lluvia en tiempos de sequía o hacer que brillara el sol en días nublados. Esta habilidad los convertía en aliados valiosos para los agricultores y pastores que dependían de las condiciones climáticas para su sustento. Los sátiros eran conocidos por organizar competiciones y juegos en el bosque, invitando a participar tanto a criaturas mitológicas como a mortales valientes. Estas competiciones incluían pruebas de fuerza, agilidad, resistencia al vino y habilidad musical. Y los ganadores eran coronados con guirnaldas de hiedra y vid. En algunas leyendas, se decía que los sátiros podían comunicarse con los árboles y las plantas del bosque. Esta habilidad les permitía encontrar caminos secretos, descubrir fuentes ocultas de agua y localizar plantas raras con propiedades mágicas o medicinales. La relación de los sátiros con el tiempo era peculiar. Se decía que en sus fiestas y celebraciones, el tiempo transcurría de manera diferente. Los mortales que se unían a sus bailes podían sentir que solo habían pasado unas horas, cuando en realidad habían transcurrido días o incluso semanas en el mundo exterior. Los sátiros eran considerados guardianes de los secretos de la naturaleza. Se creía que poseían conocimientos ancestrales sobre los ciclos de la vida, la muerte y el renacimiento, y que podían compartir esta sabiduría con aquellos que demostraran ser dignos de ella. En algunas historias, los sátiros aparecían como mentores de héroes y semidioses jóvenes, enseñándoles las artes de la supervivencia en el bosque, la música y la comunión con la naturaleza. Estos héroes a menudo recordaban las lecciones de los sátiros como fundamentales en sus aventuras posteriores. Estos héroes a menudo recordaban las lecciones de la naturaleza.